Será la representante de Rumania en Eurovisión 2019. Ella se llama Esther Alexandra Creu, aunque es popularmente conocida como Esther Peoni. Es una cantante y compositora rumana. Fue la ganadora de la Celesía Nacional de 2019. Ella describe su estilo musical como pop alternativo. Es originaria de Bucarest, la capital rumana. Llevan el panorama musical desde 2014 hasta la actualidad. En Instagram es muy popular por sus fotos atrevidas con su pelo con colores pastel llamativos. Posee un album y 5 singles en el mercado. Posee un gato como mascota.